Que lo que hay en el medio y se puede perder es muy grande, porque miren, venció el pacto fiscal del 93, es decir que se volvió a foja cero. Está la reforma tributaria que está muy avanzada y con consenso en diputados. Tenemos que aprobar la ley de responsabilidad fiscal que se aprobó en el Senado. Hay que sacar el presupuesto, digamos, la economía, los números de lo que pueden modificar la economía, salir del déficit, y generar empleo, por lo menos, aunque no se compartan nuestra expectativa, están en el Congreso. Entonces, usted no puede andar disparando a las provincias y hablando por teléfono y no actuando con transparencia. Insisto, no digo de todos, pero por favor, acá, si esto se cae, no digo lo que se reclame por un trimestre o el bono compensatorio que dé. Si el paquete fiscal de la reforma fiscal que la Argentina necesita se cae, los señores gobernadores tienen que preocuparse, porque el país se va a caer. Y si nosotros volteamos esto, salvo que creo que lo que querían algunos hoy, es para que se disparen, para que uno vaya y se raje de las LEVAC, otro compre dólares, para que volvamos a la Argentina que les gusta.